Xanadu Arts and Events te traen a Nicky Jam y su Íntimo Tour. El 11 de octubre en el centro hípico y de ocio Xanadu de Arona, Nicky Jam presenta Íntimo Tour. Entradas a la venta en tomaticket.es y en los puntos de venta oficiales. Nicky Jam, Íntimo Tour. Bueno, como verás, es un señor escenario de los más grandes que se han podido montar este año. Tiene como 120.000 vatios de sonido, 180.000 kilovatios de sonido e iluminación, 250 metros cuadrados de escenario. Y bueno, está todo preparado según los requisitos del artista para nosotros de los mejores equipos de Sonoplus. Y bueno, pues aquí atrás puedes ver el resultado porque es un gran espectáculo para el gran artista que esperamos este próximo viernes. Bueno, hay diferentes zonas. Se dividirá en tres zonas. Cuatro concretamente. La zona premium, que será la zona frontal, la más cercana al escenario. Que tiene un precio de 109 euros más los gastos de gestión. Es zona de barra libre, barra libre con bebidas premium. Luego, seguida a esa zona viene la zona VIP, que son 79 euros más los gastos de distribución. También es zona de barra libre. Y luego ya vendría la zona general, que son 39 euros más los gastos de distribución. Luego, a cada lateral, verás estas tarimas, que son los reservados. Que bueno, pues los precios rondan desde los 160 euros por persona, también con barra libre. Y por último, también se sacaron unos bonos para facilitar el acceso a grupos, familias. También bonos generales a 99, desde tres entradas. Los bonos VIP y bonos premium también, con descuentos considerables. Sobre todo para la gente que decida venir, pues, entre un grupo de amigos o una familia. Bueno, un artista de este calibre, la verdad que se sabe que las exigencias no son pocas. Pero en este caso, sabemos que Nicky Jam, pues, es una persona muy cercana, muy noble. Y luego, más que él, es el representante o el manager es el que exige, pues, que todo esté como él pide. En este caso, tampoco hay cosas del otro mundo. El catering y los requisitos de logística que pide son cosas totalmente normales. Y en cuanto al despliegue técnico, sí tiene sus complejidades, pero tampoco pide cosas extraordinarias, digamos. Bueno, y quería aprovechar desde aquí a invitar a todos los clientes a venir este próximo viernes 11 a disfrutar del concierto y del despliegue técnico que va a haber aquí. Y, bueno, pues, agradecer la colaboración, por supuesto, de todos los colaboradores y patrocinadores que han hecho posible que un evento de este calibre pueda llevarse a cabo. Y, nada, que disfrute lo máximo del espectáculo. Xanadu Arts & Events te traen a Nicky Jam y su Íntimo Tour. El 11 de octubre en el Centro Hípico y de Ocio Xanadu de Arona, Nicky Jam presenta Íntimo Tour. Entradas a la venta en tomaticket.es y en los puntos de venta oficiales. Nicky Jam, Íntimo Tour. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!